El Dragonario Empezando por mí mismo, que hace tres años, en gran medida a partir de la censura que pasó el santuario, ustedes se acordarán de ese blog, y empecé a hacer este blog, El Dragonario. Por lo general, lo he hecho solo, no es para vanagloriarme, sino también para reconocer que no le he podido agradecer a muchos a los que me han echado la mano, como a Luna de Cristal, Ulquiorra, también actualmente al Compagabito, sé que a veces me veo muy exigente, al Shaba también, a Yesbel, que intentó también ayudarme. Creo que a veces no soy tan buen jefe, o es lo que pienso, pero en sí, en tres años, sí ha sido difícil, sí he tenido problemas, también problemas con algunos familiares, mi humor a veces, y lo que me ha pasado a veces, digamos que no ha ayudado mucho. También este video es para agradecerle a ustedes, los que han entrado al blog, los que han visto los videos que he hecho, muy esporádicos, eso sí. También agradecerles a aquellos que me han acompañado, de manera externa, como Aris, como Ángel de la Verdad, recientemente, a Juan Zabaleta, a Jorge Vázquez, Álvaro Albarrán, entre muchos otros, y me imagino que ahorita es... Era alguno de los que habla, muchas gracias a ustedes, y espero poder seguir por lo menos el año que viene, y seguir hasta que ya corramos a estas ratas, hasta que recuperemos nuestro hogar. Así que cabe decir que muy buenos días, van a estar buenas noches, gracias por todo, y nos vemos.